No sé quiénes son ese grupo, porque en este momento yo tengo en mi poder el listado de las 50 juntas de vecinos que forman la Unión de Junta. No sé quiénes son, porque para que haya elecciones tienen que ser la Junta afiliada a la Unión, que tienen que solicitar eso. Y hasta el momento nosotros no hemos pensado en realizar elecciones, porque un grupito de perremeístas quiera. Eso es un grupo de perremeístas dirigidos que quieren perremeitear a la Unión de Junta de Vecinos. Y nosotros no lo vamos a permitir. Esas no son vientos que tumben palma. Y quien está al frente de eso es un perremeísta enfermo, que siempre ha querido arropar la Unión y no ha podido. Así es que, lamentablemente, Lely Santana y el grupo que estaba ahí, usted se lo dijimos públicamente en la Unión a usted, usted no es grato en nuestra institución, porque lo que usted quiere es llevar la política a la misma. Y nosotros dijimos, la Unión ni es política ni es religiosa. Es una institución que le hace frente a aquel que quiere dañar una institución no gubernamental. El gobierno de ustedes no hace nada. Y eso es lo que a ustedes les duele, que yo lo diga y lo repita. Hasta que él no trabaje por un pueblo, está mal, está gobernando mal. Y ustedes le hacen el juego a un gobierno que no ha hecho nada, solamente promesas. Y ustedes quieren que obligados, las juntas de vecinos, pertenezcan a ustedes y se equivocaron. No, y no vuelva la Unión, no vuelva porque tú no eres grato en nuestra institución.